Cuando estuvimos en la FIT, en la Feria de Turismo, compartimos una charla sobre los esteros de Liberá, hermosa, ahí con unos videos, y ahí conocimos a Estrella Lozada, que es de la Cámara de Turismo de Carlos Pellegrini, también trabaja en la eco posada del estero, y dijimos, ¿por qué no hablar de un destino que, la verdad, no lo habíamos tratado en el programa? Así que viajamos para allá, ¿te parece? Vamos a hablar con Estrella Lozada, acá Virginia, Fernando, te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Todo bien, imagino allá en medio de la naturaleza, ¿no? Sí, en este momento estoy sentada mirando el estero, mirando un chajá que grita y una jacana, y la verdad que es un paraíso natural los esteros de Liberá. Estrella, a ver, primero, preguntarte, porque los esteros son muy extensos, digamos, ¿cómo llegamos a Carlos Pellegrini o cómo llegamos a esa parte de los esteros? A ver, contanos un poco. Bueno, los esteros de Liberá están en el corazón de Corrientes y tienen un millón trescientas mil hectáreas, como bien vos decís, son muy extensos. Y hay muchos lugares nuevos que están abriendo, que se están empezando a desarrollar ahora, pero el lugar que más desarrollado está, con más oferta hotelera y más opciones para actividades para hacer, están en Colonia Carlos Pellegrini, que lo primero que hay que hacer es llegar a Mercedes Corrientes, que es una ciudad que está en sur de Corrientes, y desde Mercedes se llega por un camino de ritmo de 120 kilómetros hasta este pueblito, que es un pueblito de mil habitantes, que se llama Colonia Carlos Pellegrini, que está a orillas de la Laguna Iberá. Bien, ese es como el ingreso principal, digamos, el más desarrollado turísticamente. Exacto, lo que hay que hacer cuando uno viene a Liberá es reservar alojamiento en Colonia Carlos Pellegrini, mínimo tres noches, porque estamos lejos, cuesta llegar y hay muchas cosas lindas para ver, entonces hay que pensar que el que viene hasta acá por lo menos tiene que destinar tres noches, y bueno, cuando uno llega, en nuestro caso por ejemplo Ecoposada, les organizamos una serie de excursiones que hacen en agua, por tierra, caballo, de noche, como para que tengan un pantallazo de lo que se libera y puedan ver muchos animales diferentes en su hábitat natural. ¿Qué oferta hotelera tienen ahí? Bueno, en Colonia Carlos Pellegrini hay alrededor de 25 hoteles de todos los niveles, entre hoteles de primer nivel hasta hospedajes, tienen de todo, y hay un par de restaurantes también aparte para el que quiere comer en otro lugar. ¿Y en todos los casos ofrecen así algún servicio completo con las excursiones y las comidas? En general, todo se ofrece, las posadas más grandes, las posadas medianas y grandes, se ofrecen el paquete completo, que son las comidas y las excursiones, o sea, que uno llega y se relaja y ya tenés todo organizado. Y los hospedajes más chiquitos, que son los más económicos, se ofrecen generalmente el alojamiento con el desayuno y alguna que otra excursión que te pueden vender aparte, pero como que no está tan organizado, cada uno, bueno, es para el que quiere, no sé, estar más tiempo sin hacer nada, digamos. Bien. Estrella, ustedes desde la Eco Posada, ¿qué tipo de tours o qué tipo de salidas diferentes ofrecen? Nosotros ofrecemos realmente muchas salidas diferentes porque consideramos que realmente el Iberá hay que verlo de muchas maneras diferentes, no solo desde el agua, sino desde tierra, como les decía, arriba de un caballo o de noche. Entonces nosotros tenemos programas de tres, cuatro, cinco y incluso hasta siete noches, donde se incluye una clase de chamamé o taller para aprender a ver aves con salida práctica. Después la laguna es enorme y hay distintos paseos en lancha que se hacen dentro de la laguna. Hay distintos paseos en canoa, en distintos lugares. Tenés nocturnas distintas, en lancha, caminando, o en camioneta con reflector. Tenés cabalgatas, foresteros y palmares, caminatas diurnas para vizcaje de monos y de ciervos. Y después está toda la parte cultural, porque Colonia Carlos Pellegrini es un pequeño pueblo que estuvo aislado del mundo por los caminos que en otro tiempo eran mucho peores, y mantienen sus tradiciones y costumbres un poco como era antes. Es como subirse a una máquina del tiempo y volver atrás en el tiempo, venir acá. Entonces tampoco hay que olvidarse de esa parte que nosotros la tenemos armada en lo que son los esteros de Cambatra, porque es un estero a 15 kilómetros de distancia, que dicho sea de paso es donde nació mi marido, que es un gaucho de ahí, del medio de los esteros. Y bueno, les mostramos un poco la forma de vida también del gaucho correntino, la forma de pensar, sus caseres diarios y demás, ¿no? ¿Hay algunas de estas excursiones que son peligrosas? ¿Son todas para todas las edades? Sí, exacto. Todas las excursiones no requieren ningún esfuerzo físico y son aptas para toda la familia. Las puede hacer cualquiera. Incluso los caballos son muy mansos, están seleccionados con mucho cuidado porque la mayoría de la gente nunca se subió un caballo o una vez en la vida. Así que bueno, esto es para que vengan con toda la familia, con los niños chiquitos. No hay peligro, los animales están en su mundo, no atacan a la gente, no se tienen que asustar por eso porque los animales ellos están en su ecosistema y nosotros los miramos y bueno, y nos vamos, ¿no? Además de las excursiones, ustedes ofrecen así como paquete de comidas, desayuno, merienda, almuerzo. ¿Cuáles son las comidas típicas que están ofreciendo? ¿Cómo sería? ¿Es un menú así muy de la zona o cómo es? Sí, sí, sí. Bueno, los paquetes, como te decía, incluyen todas las comidas, o sea que incluyen el desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y algunas de las comidas típicas son el chipá famoso, que se suele dar en los desayunos, el enbaipú, que es una especie de guiso de la zona. Después, bueno, acá se produce también el cordero, así que se puede comer un cordero, guiso carrero, carbonada. Ese tipo de comidas son comidas que se comen en la zona. Bien. ¿Y qué tipo de turista suele hacer ir por ahí? ¿Cuáles son? ¿De otras provincias? Principalmente es gente que le gusta la naturaleza. Bien. No importa la edad porque realmente tenemos muy variados turistas, de familia, jóvenes o adultos mayores, pero todos tienen en común que les gusta la naturaleza, disfrutar, contemplar, disfrutar los sonidos. Es un turismo tranquilo, no hay actividades nocturnas para hacer en el pueblo, o sea, es para el que viene a disfrutar de la naturaleza. ¿Y hay alguna época del año que recomendás más para ir o cualquier momento es bueno? Mirá, el Iberá se puede visitar durante todo el año. Los animales se ven siempre. Lo que varía según la época del año y según la temperatura es el horario en que se hacen las excursiones. En verano la vas a hacer a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde y en invierno la vas a hacer a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde. Cada estación del año tiene algo que es diferente, algo especial, pero los animales básicamente se ven en todos. O sea, que cada uno trate de venir cuando puede porque va a haber animales, cualquiera sea la estación. ¿Se nota, Estrella, algún cambio, digo, en los últimos... Se habla tanto del calentamiento global, del clima, de la destrucción de estos sitios. ¿Se notan cambios en los últimos años o es un lugar que se conserva bien? Bueno, este lugar es una reserva natural que hace 30 años que reserva y realmente se conserva bien porque es muy grande. Claro. Pero sí se nota en otros lugares. Se nota mucho más en las ciudades, en los alrededores, las tormentas más frecuentes, más fuertes, las inundaciones que estuvimos viendo en centros urbanos que nunca pasaban antes. En realidad el ecosistema de Liberá se ha hecho un estudio que, bueno, la naturaleza es como que es bastante flexible y se arregla bastante bien al tema de los cambios. Pero los que están más en riesgo son los centros poblados con todo esto del cambio climático, que dicho sea de paso, es real. Hoy en día, te agrego, se consume un planeta y medio. Para que vos te des una idea, un planeta y medio. O sea que si no ponemos el freno, sobre todo al consumo, hay que comprar solo lo que uno necesita, no lo que no necesita, porque eso es lo que está matando al planeta en realidad. El exceso de consumo, el exceso de explotación, el exceso de destrucción de lugares naturales. O sea que, bueno, hay que pensar un poquito en qué hacemos todos los días para aportar un grano de arena y ayudar al planeta. Estrella, ¿hay alguna web que la gente pueda visitar o consultarlo para saber bien precios o actividades que se pueden hacer? Sí, nosotros en nuestra página web tenemos publicados todos los precios, así que el que entra puede verlo. y es el nombre de la posada en la página web, o sea, es ecoposadadelespero.com.ar. Bien, perfecto. Sí, ahí la estamos abriendo, así que están los precios actualizados. Está bueno que están armados los paquetes con distinta cantidad de días y con todos los servicios y todo, ¿no? Sí, 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 sí. El que viene simplemente se relaja y nosotros le organizamos todo y viene a disfrutar. Perfecto. Digamos que los esteros de Libera es uno de los lugares más parecidos a lo que es hacer un safari de avistaje de fauna en Argentina. Claro. Vas a ver, se ven yacarés, cartinchos, ciervos, muchísimos tipos de aves, muchas veces estatúas, tomontés. Digamos que el avistaje está garantizado, que van a venir y van a ver animales, eso es sin duda. Y que no van a correr ningún riesgo, digo, para aquel que tenga un poco de miedo. No van a correr, ni estresarse planificando las actividades, ya las programan ustedes. Exactamente, los que ellos llegan, nosotros ya les decimos qué van a hacer al otro día, cómo se tienen que vestir, nosotros los vamos a cuidar y no les va a pasar nada. Perfecto. Estrella, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente estaremos hablando en algún otro momento. O yendo a comer una carbonada, ¿por qué no? Un chipá, sí, claro. Cuando quieran, cuando quieran. Muchas gracias por llamar y por interesarte por esta reserva natural. Por favor, un saludo grande, que sigas bien. Gracias, gracias, igualmente. Hasta luego.